Poder saludarlo de nueva cuenta, muchísimas gracias por iniciar su semana con nosotros aquí en la información del pronóstico del tiempo. La temperatura máxima para el día de hoy llegando a los 18 grados centígrados, el cielo totalmente nublado, favorece a lluvias durante el día para que usted lo tenga presente. Para el resto de la semana las temperaturas continúan muy favorables, sin embargo continuamos con nubosidad mínimas entre los 12 y 15 centígrados, máximas que se elevan hasta los 28 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, nos vemos el día de mañana, ya lo sabe que tenga un excelente.